El Bulldog de la Abuela A mi me gusta la lluvia, no sé a vosotros la verdad Tengo que salir por aquí o por aquí Por aquí Vamos allá Vale, mira, entiendo que tengas miedo No lo tengo No me has pedido que me quede Muy bien, pero tampoco que te vayas Vas a tener que esforzarte más Me vendría bien ayuda Me vendría bien tu ayuda ¿En equipo? Claro, en equipo ¿No sueles actuar en equipo? No, nunca ¿Te ha costado? No Pues vamos Vale Bueno A ver ¿Qué conseguimos encontrar? Aquí tenemos el Mega Equipo en el Bulldog, si os acordáis Que nos pueden rastrear Vale, un momento que me limpio las gafas Seguro que la IP está aquí Seguro que la IP está aquí Dentro en las plantas superiores ¿Cómo llegaremos? Desde las cámaras Tengo que verlo Hay que joderse Bueno, aquí podemos escuchar muchas... Fíjate en eso Uff, pecho que se me acababa el tiempo Es una fortaleza La entrada no va a ser fácil Vale, como decía que... No sé que iba a decir la verdad Yo no me acuerdo No me acuerdo que iba a decir Ya has hecho esto antes No voy a confesar Aquí No voy a confesar Así que podríamos escuchar Muchas conversaciones interesantes Muy interesantes Ya me entendéis Que bueno, están ahí Están ahí en el juego Para hacerlo un poco más entretenido Ahí La dirección IP proviene de esa habitación Tiene un lector de tarjetas Mierda La llave está en su chapa Mira, nadie te ha robado, tío Que tu jefe se ponga el teléfono Hará falta pasta Pues cógela, joder Bedback, ven ya, coño Te dije que dejaras eso Pensé que todo No va a funcionar ¿Te acuerdas del bulldog de la abuela? Ese cabroncete feo Cabezón Siempre venía corriendo Cuando lo llamabas, ¿verdad? Pero también se meaba siempre en el suelo Sí ¿Entiendes? Sí No, qué va Oye Me arruinas el negocio Y entre el negocio y tú ¿Con qué crees que me quedo? El señor Quinn al hablar El negocio Quinn Le puse a cargo de la mercancía y la seguridad Y ahora sé que tiene mi lista de invitados No me dejo timar, señor Iraq Oye, tranquilo, no ocurrió así Creo que se confunde Mantenemos una colaboración comercial Sus invitados son mis invitados Ya hablaremos en la subasta, ¿de acuerdo? No me sea raposo, señor Iraq Donde me crié Les metemos un palazo en la frente El puto duende me va a comer lo que yo le diga ¿Qué coño es un raposo? Un zorro Un zorro Pustos, ya estás teniendo Un zorro Un zorro No, no, mierda No, no, mierda No, no tengo que ríe, ríe mejor ¿Algo más? No sé cómo podrías entrar en el complejo Por no hablar de esa sala Hasta los cierres de las puertas están cifrados Ese chico gordo, bedbag Él va a entrar por mí ¿Así sin más? ¿Y por qué iba a ayudarnos? Seguro que está a punto de que le metan un palazo Y cuando cometa un error Lo estaré grabando Nada como el chantaje para hacer cambiar a alguien de idea Rastero de origen Vale, bien Tenemos que salir ahora, me imagino Vale, otra misión cumplida del acto 2 Muy bien Esto se está complicando Si mantengo a Damien centrado en ese disco duro Podré encontrar a Niki Cometerá un desliz Conoco a Damien Vale, 7.000 sesiones de 15 Y ahora Necesito a bedbag Vale, pues Alí que voy No es trabajo para Tyron Vamos allá Me estoy arriesgando con bedbag Pero sé que es mi blanco perfecto Tiene poco a su favor y mucho que perder Fácil de intimidar Y ambicioso, pero perezoso Vale, empiezo por su casa Y le pincho el móvil Grabaré todo lo que diga ¿Sabes qué es? ¿Sabes? Que me llevarías al mercadillo ¿Qué tienes que hacer ahora? ¿Qué es tan importante? Trabajo, abuela ¿Tengo trabajo? ¿Ahora tienes trabajo? ¿Por qué no me lo has dicho? No es eso, abuela Ah, ya veo No es un trabajo para Tyron Es un trabajo para Zeta Vamos, abuela Bedbag ni siquiera significa nada Claro que sí Soy como una chinche ¿Qué? Que puedo estar en la cama de cualquier chica Eso es asqueroso Ay, yo no te eduqué para esto Bueno, tengo que irme, abuela Te quiero Sí, yo también te quiero Aunque seas un maldito idiota A ver qué mierda logro sacar a la luz Si todo va bien No vas a verlo venir Maldiaso este coche fijo ¿Qué tal? Bien, ve, vámonos ¿Por qué hace todo esto Irak? Para controlar un pueblo Entras como amigo Les dices que todos los de fuera Son unos putos pirados que quieren lo que ellos tienen Tienes ojos y oídos en las casas Sabes lo que venden y lo que compran Tienes el control Si alguien se pasa Ellos te lo entregan Bueno, entonces me recomendarás o qué? No sé tía ¿Para qué? Quiero progresar, hombre Venga, siempre te llevo un coche a donde sea Siempre a tiempo, ve Nunca te dejo colgado, ni una vez tío ¿Cierto? Cierto, sí Pero por eso quiero que sigas donde estás Escucha, ¿en serio? ¿Quieres ascender? No debería decir nada Pero Irak ha estado moviendo material a Parker Square Hablaré con él Lo mismo te meten en ajo Joder, ve, no tan alto Joder, tíos, ¿esperan problemas? Parece que Irak lo está cerrando todo ¿Qué pasa? ¿Somos niñeras? No ¿Qué pasa? ¿Somos niñeras? Soldados, tío ¿Recuerdas la desaparición de Fly y su tropa? La cagaron bien Y el propio Irak se los cargó Lo sé, porque le ayudé a enterrarlos Tío, no digas eso en alto Sé que tu hermano está paranoico con que le rebote esa mierda Digo lo que me da la gana ¿Qué? ¿Tú también, paranoico? Sólo cuando estoy cerca de ti, tío Ahí... Ese es el chantaje que busco Si Irak oye esta perla, Bedwag acaba enterrado en un vertedero Vale Tienes que seguirlo a pie ahora Venga No mola, tío Es nuestro Para mí que nos lo han entregado Ahora somos la pasma Tienes derecho a chuparme la polla Tío, estás tirado Tienes derecho a cerrar el pico, hijoputa No incordies, tío Respeta la ley Jajaja Vale, perfecto Esta parte que me cortó que era un poco complicada ¿Las tarjetas? ¿Y los PIN? Sí, están ahí No te preocupes para Irak, sino por mí ¿Qué? Bueno, pero... Vale, tengo cebos ¡Eh! ¡Al loro! ¡El Surambe se mueve! Hola ¿Qué hay? ¿Puedo ver a Lilius? ¡Sí, claro que puede! Solo ¿Mamá, puedo? ¡No jodas, tío! ¿De visita? Sí Apunto a irme ¿Qué te parece? ¿Sospecharán algo? No, y parece que los del club ya no se fían de Irak Bien, porque pronto tratarán conmigo Cuando yo mande, no te olvidaré Sí Este tío... Como que se está flipando un poco, ¿no? Que se cree que va a mandar ahora Vamos a lanzar Vamos a lanzar Eso... Ha estado cerca Ha estado cerca ¡Rabbit! ¿Qué pasa? Tengo algo que te interesará a dar Créeme Pues... Dime Aquí no, tronco Queremos... ¿Llevas la pasta? Siempre Por... No, esto tiene un precio Pero lo vale Créeme Eso ya lo veremos ¿Qué cojones pasa? Nada, ve... Estamos jugando Sí, ya lo veo Pero tenéis que estar vigilando Eso es lo que se supone que hacéis ¿Queréis? ¿Queréis que le diga a Iraq Que podríais haber dejado pasar a alguien? No ha pasado nadie, eh Todo el personal está fuera El sitio es seguro Más vale Usa las cámaras para seguir a venta Esta mejor Vale Habla Oye, quiero 500 Por lo que sé ¿Qué coño puedes saber Que valga tanta pasta? Mira, es que no te queda mucho tiempo Si no pagas ahora, hermano ¿Me vas a amenazar, tío? A mí no me vacilas ¿Crees que Iraq No se va a enterar de esto? ¿A ti qué coño te pasa? Ay... Tronco ¿Iraq? ¿En serio? Iraq Es tu puto problema, tío Vale, vale, vale Dime lo que sabes Más vale que sea bueno Es sencillo Te van a decir que vayas a los ladrillos Y luego te van a matar ¡Qué gilipollas, tío! ¡Oye, eh, eh! ¿Qué haces, tío? Venga, corre ¿Qué coño? Vale Ya más rabito, venga ¿Quién eres? El tío que te acaba de salvar Y puedo hacer mucho más si cooperas ¿Qué son los ladrillos? Oye, oye Sácame de aquí Y te lo digo todo, tío Muy bien Presta atención Bueno, esto es que me pone muy muy nervioso Pues Vale, muévete Vale Está todo listo Llévalo a la fábrica de ladrillo alimítico La matan rápido Sabe que son amigos así que esto es una prueba Haz lo que te pido y tendrás tu recompensa Bueno, hemos conseguido un mensaje Tengo que ir a su casa Y encargarme de esos tíos Pasado a la zona Vale, creo que esto Podrías hacerlo bien o mal Y bueno, me ha salido mal en esta ocasión Pero no cambiará la historia porque solo hay un final No hay finales alternativos Y bueno, hemos conseguido el mensaje Al menos, vamos a salir de la zona Que es lo que toca Y estamos a salvo Si, soy ese pirado Vale Me tengo que ir a salir de la zona Pero un eslabón débil no vale en una banda He visto ya varios casos Si no hacen su parte los machacan a conciencia Pero si Betbas sobrevive Y demuestra su coraje Irak lo recibirá con los brazos abiertos Lo exhibirá Vale, pues otra misión completada Y hemos tenido este episodio Acto 2, misión cumplida Punto de prioridad que tenemos 5 Vale Está mola la verdad Pero esta es muy importante Pero esta es muy importante más La verdad Y vale, voy a comprar esto en los helicópteros Y así ya lo solucionamos Porque son muy muy pesados Vale, pues Nuestra llamada Justo tenía tu querido Boris Venga a quejarse Dice que te equivocas Que es una trampa Para inculparlo Mucho ¿Te importa si le meto plomo en las rodillas? Sí Me importa Pero qué predecible eres Ya veremos Si te hago más favores De hecho Necesitas un favor Preparo una emboscada Necesito unos explosivos ¿Puedes traerlos? Sí Ha hecho un ruido raro Mi portada Vale, pues En el siguiente Vamos a seguir con Bueno, pues Nos va a acompañar Bueno, nos va a ayudar Jordi A encontrar una manera De entrar en esa sala En la que Irak Pues Solo se puede entrar con su chapa Y bueno Bueno, pues poco más chicos Espero que os haya gustado este episodio Creo que he estado un poco más callado De lo normal Pues Está un poco concentrado Porque esto de las cámaras Es un poco complicado a veces Y bueno Por eso me ha salido mal en ese caso Pero bueno También se puede completar la misión así Y no pasa nada Porque no No cambia al final Como he dicho Solo hay un final Así que poco más chicos Espero que os haya gustado mucho este vídeo Eso es yo Y os deseo Eh Un gran día Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós